Después de varios días de especulación, estamos ya confirmando que el noviazgo entre Ariana Grande y su novio bailarín Ricky Álvarez ha terminado. Otra ruptura para Ari, pero no se preocupen que ella está completamente bien. Cuando yo primero lo oí, yo pensé, ¿qué le hizo Ricky? Porque yo siempre me pongo a la defensiva para proteger a las mujeres. Pero resulta que Ricky no le hizo absolutamente nada a Ariana Grande. Es más, ella es la que rompió con él. Una fuente cercana a la expareja cuenta, Ella rompió con él. Él no le fue infiel ni nada así. Simplemente lo encontraron demasiado difícil hacer funcionar su relación. La fuente también reveló, Ari se siente feliz de encontrarse soltera y enfocarse en sí misma por un tiempo. Y si no me creen, miren a los tweets de Ariana. Hace unos días Ari, como muy frecuentemente hace, escribió un tweet. Se arrepintió, después lo borró, pero ya se había grabado ese tweet en el internet para siempre. Ella escribió, Porque claro, cuando una mujer termina una relación, lo primero que siempre quieres hacer es cambiarte el cabello. Probablemente lo hemos hecho desde la época de Jesucristo. ¿Se imaginan qué clase de corte se habrá hecho María Magdalena cuando las cosas no funcionaron con Jesucristo? Yo nunca había pensado en eso. Pero bueno, me desvío del tema. El punto es que Ariana recientemente debutó un nuevo look con este cerquillo que le queda genial, como todos sus estilos. Pero ese no era el cambio a cual ella se refería en su tweet. Se refería a su ruptura. Luego ella tuiteó, La vida es loca y el cambio es fantástico. Porque ustedes siempre tienen que tener la razón en todo. Los quiero, gracias por amarme, por importarles y por tener mis mejores intereses en sus corazones. Los quiero. ¿Y saben quiénes también la quieren? Pues los que nominan a los artistas para los premios BMAs de MTV. Ari acaba de ser nominada por 5 BMAs. ¡Wow! Y también tiene su gira global de Dangerous Woman, cual ella está actualmente preparando. Así que esta chica no tiene tiempo para sufrir. Le deseo lo mejor a ella y a Ricky, que se veía muy enamoradito de ella. Pero bueno, Ricky, no te preocupes, que estás muy guapo y con 3.4 billones de mujeres en el planeta, no tomará mucho tiempo para que encuentres a otra. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes esta ruptura? ¿Les tomó de sorpresa o ya era hora? ¿Y con quién quisieran ver a Ariana? Déjenme saber abajo o tuiteenme, arroba Miriam Insta para conversar directamente. Síganme en Instagram, arroba Miriam guión bajo Insta. Y para resucitar su fe en el amor, pues cliquen aquí porque les tengo 7 parejas que lograron sobrevivir infidelidades muy públicas. Yo soy Miriam Insta y gracias por todo. Que tengan un excelente día. Los famosos cometen errores en las redes sociales tanto como nosotros, así que cliquen a la izquierda para 9 errores que nunca olvidaremos o cliquen a la derecha para 13 datos que no sabían sobre la película The Princess Diaries.